¡Suscríbete al canal! La mejor forma de cerrar, ustedes ya saben, es diciéndole que no a la casta política, es diciendo que no a estos procesos ideológicos, es decir, que no a la agenda de la izquierda, porque esto es una agenda de la izquierda. Así que bueno, los invito a revisar la página del CERVEL para que tengan claridad si es que cambió o no la mesa de votación, si es que son vocales de mesa y todo este tipo de cosas. Y también tengo que invitarlos a que se inscriban como apoderados de mesa. Tienen que inscribirse en un partido político, ustedes pueden inscribirse en el partido político que quieran, pero asegurémonos de que esta elección, ya sea por él a favor o por él en contra, sea un proceso democrático adecuado. ¿Ok? Bueno, y esto les va a dar mucha risa. A mí me dio risa, lo encontré ridículo, lo encontré patético. Sobre todo, cuando terminen de escuchar el video de hoy, este resumen de noticias. Mira, presenta un proyecto de ley para aplicar test de drogas al presidente de la república. La medida fue presentada por la diputada Paula Labra, de Renovación Nacional, durante la jornada, actualmente de ayer. Actualmente la Cámara Baja aplica el test de drogas a sus integrantes. ¿Qué le parece? A mí sí, toma la risa. ¿Se irá a aprobar? Ahora, pregúntense esto. Para que se pueda votar y aprobar, primero tienen que ponerlo en tabla, telepensantes. Entonces a mí me pasa que estas cosas son puro bluff. ¿Y qué tiene que pasar para que lo pongan en tabla? Se preguntarán ustedes. Bueno, me imagino que saben, quizá. El presidente de la Cámara tiene que ponerlo en tabla. Antes, primero el presidente de la comisión a la cual se va a derivar este proyecto. Entonces, este tipo de proyecto no es que sean populistas. Pero son puro bluff para tener prensa, para los telepensantes. Porque ustedes creen que no saben esto. Los parlamentarios. Que hay que primero poner en tabla el proyecto y que jamás se lo van a poner en tabla. Porque son de izquierda. La mayoría de los presidentes de las comisiones y la mesa de la Cámara. Y por otro lado, les pregunto. ¿Ustedes creen que esto es lo que hay que hacer? Averiguar si es que Boritz consume droga o no. ¿Ustedes creen que este es lo más grave de todo? Uy, Boritz consume droga. Sí, definitivamente es lo más grave de todo este gobierno. A mí me van a perdonar. Pero creo que hay cosas muchísimo más graves. Que evidentemente que el presidente consuma droga está mal y es grave, sí. Pero creo que hay cosas muchísimo más graves. Hay que Boritz consuma drogas. Quizás, ¿no? Yo les dije una vez que mi posición es que este gobierno es muchísimo más nefasto que el gobierno de Allende. O la situación en general, ¿no? Más que el gobierno, la situación. La situación país. Porque, por ejemplo, para el gobierno de Allende los jueces eran bastante neutrales. Y tenían un canon moral muy superior al de los jueces que tenemos hoy día. Lo declararon inconstitucional. El Congreso, en esa época, también. Bien, hoy día tenemos un montón de parlamentarios presentando este tipo de medidas inútiles. Unos populistas, ignorantes, egocéntricos. Que de lo único que se preocupan es de tener pantalla para acumular votos para las siguientes elecciones. Eso es. A ver quién tiene la capa superhéroe más larga. Con medidas que no tienen ningún sentido. Porque al presidente sí debiese hacerse un test de droga. No periódico, pero debiese hacerse. ¿Cuál es el problema? Que no hay test de droga periódico o que no se hace. Ellos, en su rol fiscalizador, debían solicitarlo. ¿Por qué no se le ha hecho un test de droga a Boric? ¿No creen usted? Y más allá de todo eso, insisto. Es lo más relevante si Boric consume drogas o no. Que, insisto, de ser así es nefasto. Pero esto debiesen haberse hecho al Boric candidato. Antes de que fuera presidente de la República. Porque la realidad es que todos los funcionarios públicos debiesen tener test de droga. ¿Se hace esto? No, no se hace. ¿Qué les puedo llegar a decir? Vamos a la noticia del momento. La PBI detiene a Daniel Andrade. ¿Se acuerdan del personaje? Tienen que acordarse, pues telepensante. No podemos seguir con esta memoria tan a corto plazo. Porque después llegan a engrupir nuestros políticos. Miren, Andrade es el ex pololo de Catalina Pérez. Director ejecutivo de Democracia Viva. Del caso convenio. El primer caso que explotó del norte de nuestro país. Esta fue la caja de Pandora que abrió todo este caso convenios. Además, detuvieron poco después. Mientras estaba en el aeropuerto, Alex Eremi. Carlos Contreras por el caso de Democracia Viva también. Contreras fue el que arremetió el viernes diciendo que el gobierno sí estaba al tanto de toda la situación de Democracia Viva. Entonces vamos a ver el tiro a las declaraciones del fiscal regional de Antofagasta. Que se refiere a la detención de Andrade y Contreras por el caso de Democracia Viva. Por favor, señor director. Lo que dice relación con la arista de Democracia Viva, solicitó ante el Tribunal de Garantía de Antofagasta órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras. Órdenes que fueron despachadas para que se ejecutaran por personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva el día de hoy, en horas de la mañana. Ambas en la ciudad de Santiago, una de ellas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una vez ambos imputados detenidos, el Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y en ese contexto también solicitar las medidas cauteleras respectivas de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. Qué increíble, ¿no? Tan increíble que hasta el subsecretario Monsalve quedó para adentro cuando se enteró de esto. Estaba en vivo en un canal de televisión. Miren, vamos y por favor quiero que le vean la cara a Monsalve. Los detalles de la detención está nuestra colega Silvia Córdoba, justamente en el cuartel de la Policía Civil de la PDI, el cuartel Borgoño, donde en estos momentos se encuentra Daniel Andrade y Carlos Contreras, Silvia Córdoba. Te escuchamos, Wendy. Último minuto. Los detalles de la detención. ¿Se fijaron en la cara? De no creer, ¿o no? Se quedó para adentro. Lo pillaron absolutamente desprevenido. Vamos a ver qué hizo doña Camila Vallejo. Ella, siempre con una templanza, una tranquilidad, que es bastante característico de ella. Valoramos profundamente este avance en la justicia. Lo hemos dicho desde un inicio. La justicia en nuestro país tiene que actuar, tiene que avanzar, tiene que dar resultados para que estas acciones que dañan profundamente la fe pública y que pueden implicar graves delitos de corrupción sean no solamente investigados, sino que también tengan resultados. Y por lo tanto, para nosotros, después de todos estos meses, semanas entregando antecedentes y colaborando con la justicia, efectivamente podemos señalar que nos parece un gran paso, un gran avance lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy, porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción. ¿Qué creen ustedes? ¿Vallejo sabía o no sabía al respecto? Bueno, les voy a ir contando más cosas y después ustedes toman esa decisión. Pero recuerden que hace poco nos enteramos de que el líder de Podemos, Podemos es como el Frente Amplio Español, digamos. Estuvo acá en Chile, dio una conferencia y les explicó a los Frente Amplistas, que evidentemente menos experiencia que Podemos tienen, que tenían que sacarle plata al Estado mediante fundaciones. Se los dijo en una conferencia. Esto está publicado hace mucho rato en el medio El Líbero. Vayan y lo pueden buscar, porque ahí detallan bien cómo fue los consejos del señor de Podemos. Y si a eso le sumamos que Carlos Contreras, el ex-Seremi, dijo que sabía que ahora está detenido, ya nos enteramos también que Crispy, el jefe de asesores de la moneda, es sobrino de la mujer que estuvo a cargo de la entrega de las platas en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Llanos de Urbanismo, perdón. Y Jackson, ¿dónde está Jackson? ¿Jackson está escondido? Todos amigos. La pregunta es, ¿van a caer todos los que tienen que caer? ¿O van a cortar el hilo por lo más delgado, como decimos en Chile? O quizás por el no tan delgado, pero no va a llegar al grueso de la situación. Hasta el momento hay parlamentarios que están pidiendo el desafuero de la diputada Catalina Pérez, la polola del detenido Andrade. Así que bueno, Vallejo asegura estar feliz porque esto es un golpe a la democracia, aunque en realidad no se ve tan feliz, pero bueno, es su palabra en contra la nuestra. Montes, el Ministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué es de dónde salen todas estas platas? Está súper ocupado. Vamos a ver el siguiente video. Nosotros a los pocos días de que se destapa todo esto, entregamos toda la información que disponíamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los Servios y de los Seremi. Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance, en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas. Eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todas quede clara las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda. Nosotros estamos dedicados a construir viviendas, a tener viviendas para muchas familias, a entregarle todo lo que podamos y que consideremos relevante al Ministerio Público y a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado. Y además estamos tratando de hacer caminar de la mejor manera posible, lo que no es fácil, el programa, todos los programas, pero en particular el programa dirigido a las familias que están viviendo en el campamento. Nosotros creemos que este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde. Ven, él está súper ocupado entregando viviendas, la verdad no ha sido muy eficiente, diría yo, porque no han cumplido las metas que ellos mismos se propusieron, ni siquiera han equiparado las metas del gobierno anterior. Solo recordarles que el Ministerio de Montes fue allanado en Santiago y también en Valparaíso, ¿por qué? Por no entregar documentos. Aunque claro, él asegura lo contrario, Vallejo asegura lo contrario. Pero vamos a ver las imágenes, porque esto también lo reiteró ayer, si es que es increíble. Mire, este es un caso que ya lleva seis meses. Nosotros a los pocos días de que se destapa todo esto, entregamos toda la información que disponíamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los serbios y de los seremis. Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance, en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas. Eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todas quede clara las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda. Nosotros estamos dedicados a construir viviendas, a tener viviendas para muchas familias, a entregarles todo lo que podamos y que consideremos relevante al Ministerio Público y a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado. Y además estamos tratando de hacer caminar de la mejor manera posible, lo que no es fácil, el programa, todos los programas, pero en particular el programa dirigido a las familias que están viviendo en campamento. Nosotros creemos que este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde. ¿Ven? Él dice que está copiando con la justicia. Y se niega a entregar el cargo. Bueno, vamos a ver a Catalina Pérez. Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente, que esos fondos que existen sean recibidos de parte de Democracia Viva. Muy segura de sí misma, doña Catalina, ¿no? Demasiado para mi gusto, para ser la polola del detenido. Ojo, polola que vivían juntos. No era un pololeo puertas afuera. Y ahí está, también igual que Vallejo, condenando toda esta situación fragante, flamante, tranquila, en contra de la corrupción. Vamos a un personaje del que poco se ha hablado, Tatiana Rojas. Es ex subsecretaria de Vivienda. Y lo que dijo ante la Fiscalía. Les voy a leer. El informe se lo entregue al ministro, refiriéndose a Montes, antes de que el caso Fundaciones saliera a la prensa. La también militante de RD, Revolución Democrática, declaró ante la PDI el 5 de octubre en calidad de testigo, donde entregó detalles de todo lo relacionado a Democracia Viva antes de que se diera a conocer el escándalo por el caso Convenios. Dijo, el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas ante la Seremi y el Servio. Yo le confeccioné un informe de la situación en Antofagasta, de todos los convenios en los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva. A esto agregó que en abril recibieron las primeras alarmas de que estaban contratando a muchos militantes de Revolución Democrática. Hasta el 24 de junio, Tatiana Rojas fue subsecretaria de Vivienda. La militante de RD salió de la cartera en medio del escándalo de líos de plata entre los convenios por 426 millones de pesos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fue la primera responsabilidad política en el caso y por lo mismo su declaración es clave en la causa. La diligencia se concretó el 5 de octubre ante la PDI y la Fiscalía en calidad de testigo. Les estoy leyendo, esto está en la tercera por si quieren revisarlo completo. Pero la pregunta del millón es ¿por qué si ella es la que denuncia y una de las personas que pone al tanto al ministro Montes en relación a lo que estaba pasando en Antofagasta es desvinculada del ministerio? ¿La echaron del ministerio por responsabilidades políticas? ¿No encuentran ustedes que es rara esta cuestión? ¿Habrán tratado de meter todo esto debajo de la alfombra? Aseguró, miren, voy a seguir. Además, en su declaración que no la contactaron desde el gobierno pero que Catalina Pérez, la diputada, la llamó personalmente y también el director ejecutivo de Revolución Democrática. Ahora fíjense en esto. En un reservado informe a la unidad de lavado de activos enviado a la Fiscalía se analizaron los movimientos bancarios de la diputada de Revolución Democrática. Me estoy refiriendo a la Cata Pérez. A esta persona, a este ser humano que después de que se estapa todo este escándalo termina con el pololo, se pone feminazi en el Congreso de que ella no se tendría que hacer cargo de las cosas de los hombres patriarcales que hizo un tremendo escándalo pero es que lloraba mares. Se desapareció no sé cuánto tiempo. Apareció después con una declaración pública en un video con cara de zombie, de macra. Les voy a seguir leyendo. El informe, le insisto, de la unidad de lavado de activos se concluye además que en cuanto al origen de fondos abro comillas se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada para aportes de campaña y asesorías además de su expareja entre agosto y septiembre. También recibió abonos por parte de la Ceremi del Medio Ambiente de Antofagasta Cercotec de la región y la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa. Las transferencias de Daniel Andrade a la diputada Pérez fueron por más de 15 millones de pesos posterior al convenio adjudicado a Democracia Viva. ¿Qué les parece? ¿Ah? No, maravilloso. Ella, la víctima. ¿No? Miren esto además. Delegada Drezner declaró también ante la Fiscalía que la diputada Pérez le advirtió sobre convenios de Democracia Viva. O sea, Pérez a Drezner. ¿Se entiende? Y no al revés. Previo al estallido del caso en la prensa. O sea, Pérez también supo antes. Y ella es diputada. Ella es fiscalizadora. Entonces, insisto, cuando uno ve las lágrimas de cocodrilo de la Cata Pérez famosa uno dice pero que ni él, ¿no? Esto es como que todos sabían en realidad. Fíjense que los llamados telefónicos las alertas se empezaron a prender en enero. Vale decir todos sabían. Esto era un secreto a voces. ¿O no? ¿No les parece a usted? Bien asqueroso todo este cuento. Espero haber sido clara porque es bien enredado yo lo tengo súper claro. Pero lo que yo quiero que entiendan es que al final del día hay muchos responsables. Hay muchos cómplices. Y extrañamente las cabezas que se cortan son de las personas que hicieron los informes. Qué curioso, ¿no? Y volvemos al tema inicial. Sí, ¿Cuándo se van a poner los pantalones? ¿Cuándo van a dejar el ego de lado? ¿Cuándo van a dejar las futuras elecciones de lado y los intereses personales? Y declaran luego a este gobierno inconstitucional. ¿O qué? ¿Les da miedo cómo pueda reaccionar la izquierda? ¿Ah? Claro, y que después se victimicen durante 30 años más. Bueno, si lo hicieron es porque la derecha se los permitió. Mientras tanto, todos que estamos pendientes de los superiores morales, ¿no? De estos que buscan la igualdad, la inclusión, la dignidad, los derechos sociales, todas estas patrañas. Vamos con lo que está pasando en el verdadero chile. Obvio que estar enterados de lo anterior es muy importante. Obvio. Y más importante aún que no se nos olvide, por favor, telepensantes, y que se lo digan al resto de la gente. Porque ustedes ya son un grupo de personas que ven estos canales, pero que se enteren también los otros chilenos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, no sé, pero, porfa, que no se queda acá en la complicidad de los telepensantes, ¿no? Por favor, compartan nuestros contenidos, ayúdenos a viralizarlos. Bueno, el crimen no se detiene. Mientras todos los políticos están preocupados de sí mismos, ya les dije, qué latera, pero es que es verdad, me molesta ya. Y esto nos reafirma también de que la Constitución no es el problema, ¿ah? Y que no estamos en situación para cambiar la Constitución. Claro, tienen a vender que con la propuesta de la Constitución se acaba la corrupción, a ver, a entrada de y todos estos personajes están siendo investigados, ya están detenidos y esperemos que detengan a más, obviamente, con esta Constitución, ¿ya? Ahora acá el problema no es la Constitución, no es que estén detenidos o no estén detenidos, no es que estén o no siendo investigados. El problema es la determinación que tomen los jueces al respecto. ¿Qué van a decir los jueces? ¿Son corruptos o no son corruptos? ¿Qué es el problema que hoy día tenemos? Es, ¿qué va a hacer la Fiscalía con esto? ¿Va a pedir las condenas necesarias? ¿Los van a perseguir adecuadamente? ¿O no? Ese es el problema. Porque da lo mismo lo que diga el papel telepensantes. El problema es si se aplica o no, con qué severidad se aplica o no. Ese es el problema. Hoy día la corrupción y todos los delitos con pena aflictiva te impiden participar o tener tus derechos cívicos. Cualquier pena aflictiva. Entonces, es falso de que esta es una novedad dentro de la propuesta constitucional. El tema es si van a recibir o no pena aflictiva de estos corruptos, ladrones y todos los calificativos que ustedes quieran ponerle. Ese es el problema. Bueno, avancemos en los temas. Pero como última cosa y perdón que siga, pero si cambiamos la constitución, nos vamos a demorar al menos 10 años en que esta gente sea perseguida como corresponde porque hay que hacer toda la bajada legislativa al respecto. Ya. Conductora de una aplicación fue agredida brutalmente por delincuentes. Tenía 27 años. Le querían quitar el auto. La apuñalaron. Ayer una mujer y su hijo de 9 años fueron víctimas de una encerrona en Peñalolén. Super violentos también venían del supermercado. Hubo una alerta explosiva en Las Condes probablemente relacionado a un caso. Al caso de la condena Francisco Solar y Mónica Caballero. Hubo un tiroteo en Maipú. Sujetos asesinan a disparos a un conductor de camioneta. Tras el crimen, el vehículo que conducía la víctima siguió en movimiento y colisionó contra otro automóvil. para finalmente detener su marcha al impactar en contra de un árbol. Esto es como de película o no. Bueno, podría yo seguir con todos estos casos contándole todas estas atrocidades que están pasando en nuestro país. Pero claro, hagámosle un test de droga a Boric. No es como que sea demasiado tarde, no es como que ya es nuestro presidente o no. Test de droga dice 6 para todos los candidatos, a cualquier cosa, a cualquier cargo público, antes de que nos represente. Antes, ¿no creen ustedes? Quizá al ingresar a un partido político o a los militantes, no sé, no tengo idea, al azar. No cuando ya el tipo nos tiene hasta el perno que usted le pensó antes. Además, entendiendo que jamás lo van a poner en tabla, si esto es para la tele, nomás. Yo realmente pedirle a esta parlamentaria que si realmente tiene cojones, le ponga una acusación constitucional al presidente, no un test de droga. Y que claro, dentro de él le pongan el tema de las drogas y que no está apto psíquicamente, qué sé yo, y todas las demás razones por las cuales él incumple nuestra constitución. Pero antes, postelepensante. Y no solo test de droga, un análisis psiquiátrico a cualquier persona también. Si hoy día era el Congreso, es la locura. Vayan un día, los invito. Los invito a que se inviten, a que pidan ley de lobby. Y vayan. Es la locura. Bueno, queridos telepensantes, con esto me voy despidiendo. Recuerden, el domingo son las elecciones. Insisto, el problema no es la constitución. Si necesitan argumentos técnicos, revisen nuestros programas. Hay, hay explicaciones de personas como Iván Aróstica, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Hay abogados también opinando al tema. Hay filósofos, hay conferencistas como Cristian Iturrealde, Nicolás Márquez, que les pueden dar una perspectiva filosófica en relación a la batalla cultural. Por favor, infórmense. Y bueno, evidentemente, el argumento de que este proceso es ilegítimo es muy contundente. Nadie puede decir lo contrario. Pero si para esto, o para tomar una decisión, necesitan más que esto, bueno, está todo disponible en nuestro canal. Con esto me despido. No se olviden de poner un like, un comentario, compartir, poner la campanita para que cada día seamos más en la comunidad de los telepensantes. Soy la Clau Bormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. La prepotencia ideológica del género, basada en la agenda globalista de la ONU, ajena a los intereses mexicanos, porque no es algo que surge de México, es algo que surge de agendas foráneas, impuestas para todo el continente, que cancela la opinión disidente, no podemos saberlo porque no lo podemos contrastar. No hay forma de contrastarlo. Entonces, esto es sencillamente cancelación de la opinión, cancelación de la investigación científica, y un derecho humano que parece no reconocer la letrada, es el derecho a la patria potestad, que ya lo recalqué hoy. Es el derecho preferente de los padres educar a los hijos conforme a los valores que me son propios, y yo voy a llevar a mis hijos a los clínicos, a los médicos, a los profesionales, que a mí se me canta sin que ningún prepotente energúmeno venga a decirme a mí cómo tengo que educar yo a mis hijos. ¿Quién es la ONU y sus títeres para decirme a mí a dónde y a no dónde debo llevar a mis hijos si tengo alguna preocupación respecto de ellos? ¡Gracias! ¡Gracias!